La Oración de la Mañana Y la luz verdadera que ilumina a todo hombre Por esto hay que santificar al Señor con la oración de la mañana Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Salmo 94, invitación a la alabanza divina Quienes tienen la Sagrada Escritura se pueden unir a la proclamación de estos salmos Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando vuestros padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí aunque habían visto mis obras Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos Himno Señor, como quisiera en cada aurora aprisionar el día Y ser tu primavera en gracia y alegría Y crecer en tu amor más todavía En cada madrugada, abrir mi pobre casa Abrir la puerta, el alma enamorada El corazón alerta, y conmigo tu mano siempre abierta Ya despierta la vida con su canción de ruidos inhumanos Y tu amor me convida a levantar mis manos Y acariciarte en todos mis hermanos Hoy elevo mi canto, con toda la ternura de mi boca Al que es tres veces santo A ti que eres mi roca, y en quien mi vida toda desemboca Amén Salmo 89 Baje a nosotros la bondad del Señor Para el Señor un día es como mil años Y mil años como un día Por la mañana, sácianos de tu misericordia, Señor Señor Tú has sido nuestro refugio de generación en generación Antes que naciesen los montes o fuera engendrado el orbe de la tierra Desde siempre y por siempre tú eres Dios Tú reduces el hombre a polvo Diciendo Retornad Hijos de Adán Mil años en tu presencia son un ayer que pasó Una vigilia nocturna Los siembras año por año Como hierba que se renueva Que florece y se renueva por la mañana Y por la tarde las ciegan y se seca Como nos ha consumido tu cólera Y nos ha trastornado tu indignación Pusiste nuestras culpas ante ti Nuestros secretos ante la luz de tu mirada Y todos nuestros días pasaron bajo tu cólera Y nuestros años se acabaron como un suspiro Aunque uno viva setenta años Y el más robusto hasta ochenta La mayor parte son fatiga inútil Porque pasan a prisa y vuelan ¿Quién conoce la vemencia de tu ira? ¿Quién ha sentido el peso de tu cólera? Enséñanos a calcular nuestros años Para que adquiramos un corazón sensato Vuelvete Señor ¿Hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos Por la mañana Sácianos de tu misericordia Y toda nuestra vida será alegría y júbilo Danos alegría Por los días en que nos afligiste Por los años en que sufrimos desdichas Que tus siervos vean tu acción Y sus hijos tu gloria Baje a nosotros la bondad del Señor Y haga prósperas las obras de nuestras manos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Por la mañana Sácianos de tu misericordia Señor Cántico de Isaías Cántico nuevo Al Dios Vencedor y Salvador Cantaban un cántico nuevo Ante el trono de Dios Llegue La alabanza del Señor Hasta el confín de la tierra Cantada al Señor Un cántico nuevo Llegue su alabanza Hasta el confín de la tierra Muja el mar y lo que contiene Las islas y sus habitantes Alégrese el desierto con sus tiendas Los cercados que habita Kadar Exulten los habitantes de Petra Clamen desde la cumbre de las montañas Den gloria al Señor Anuncien su alabanza en las islas El Señor sale como un héroe Excita su ardor como un guerrero Lanza el alarido Mostrándose valiente frente al enemigo Desde antiguo guardé silencio Me callaba y aguantaba Mas ahora grito como la mujer cuando da luz Jadeo y resuello Agostaré montes y colinas Secaré toda su hierba Convertiré los ríos en yermo Desecaré los estanques Conduciré a los ciegos por el camino que no conocen Los guiaré por senderos que ignoran Ante ellos Convertiré la tiniebla en luz Lo escabroso en llano Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Llegue la alabanza del Señor hasta el confín de la tierra Salmo 134 Himno a Dios por sus maravillas Vosotros sois un pueblo adquirido por Dios Para proclamar las hazañas Del que os llamó a salir de la tiniebla Y a entrar en su luz maravillosa Alabad el nombre del Señor Los que estáis en la casa del Señor Alabad el nombre del Señor Alabad los siervos del Señor Que estáis en la casa del Señor En los atrios de la casa de nuestro Dios Alabad al Señor porque es bueno Tañed para su nombre que es amable Porque Él se escogió a Jacob A Israel en posición suya Yo sé que el Señor es grande Nuestro dueño más que todos los dioses El Señor todo lo que quiere lo hace En el cielo y en la tierra En los mares y en los océanos Hace subir las nubes desde el horizonte Con los relámpagos desata la lluvia Suelta los vientos de sus hilos Él hirió a los primogénitos de Egipto Desde los hombres hasta los animales Envió signos y prodigios En medio de ti, Egipto Contra el faraón y sus ministros Hirió de muerte a pueblos numerosos Mató a reyes poderosos A Sihón, rey de los amorreos A Oj, rey de Bazán Y a todos los reyes de Canaán Y dio su tierra en heredad En heredad de Israel su pueblo Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Alabad el nombre del Señor Los que estáis en la casa del Señor Recordad que Dios ha querido probarnos Como a nuestros padres Recordad lo que hizo con Abraham Las pruebas porque hizo pasar a Isaac Lo que aconteció a Jacob Como les puso a ellos en el crisol Para sondear sus corazones Así el Señor nos hiere a nosotros Los que nos acercamos a Él No para castigarnos Sino para amonestarnos Aclamad justos al Señor Que merece la alabanza de los buenos Aclamad justos al Señor Que merece la alabanza de los buenos Cantadle un cántico nuevo Que merece la alabanza de los buenos Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Aclamad justos al Señor Que merece la alabanza de los buenos Cántico de Zacarías El Mesías y su precursor Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a ti niño te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tiniebla Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido a su pueblo Ya que Cristo escucha Y salva a cuantos en Él confían Acudamos a Él diciendo Escúchanos Señor Te damos gracias Señor Por el gran amor Con que nos amaste Continúa mostrándote Con nosotros rico En misericordia Escúchanos Señor Tú que con el Padre Sigues actuando siempre En el mundo Renueva todas las cosas Con la fuerza de tu Espíritu Escúchanos Señor Abre nuestros ojos Y los de nuestros hermanos Para que podamos Contemplar hoy Tus maravillas Escúchanos Señor Escúchanos Señor Ya que nos llamas Hoy a tu servicio Haz que seamos buenos Administradores De tu multiforme gracia En favor de nuestros hermanos Escúchanos Señor Queridos hermanos Queridos amigos Presentemos al Señor Las intenciones particulares Familiares Comunitarias Que traemos A esta oración de la mañana Las laudes Uniéndonos a todos Aquellos que nos han pedido Que oremos por sus intenciones Nuestros familiares Amigos Bienhechores Orando también Por quienes nos afligen Escúchanos Señor Acudamos a Dios Padre Tal como nos enseñó Jesucristo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Señor Dios Que encomendaste Al hombre La guarda Y el cultivo De la tierra Y creaste La luz del sol En su servicio Concédenos hoy Que con tu ayuda Trabajemos sin desfallecer Para tu gloria Y para el bien De nuestro prójimo Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que contigo Vive y reina En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Queridos hermanos Queridos amigos Que tengan Un feliz día Lleno de la presencia Del Señor En compañía De sus familiares Amigos Seres queridos Dios les bendice Amigos